Bueno, y parte del déficit actuarial del retiro de maestros se subsanaría con la imposición de un impuesto de un 5% a las remesas que se envían al extranjero, como les comentábamos un poco más temprano. Un proyecto de ley que, aunque no ha sido aprobado, tiene bastante molesta a la comunidad dominicana. Bardelli Susino tiene esta historia. El dinero que miles de dominicanos envían todos los días a su país es esencial para el sustento de sus seres queridos en la República. Así que cuando supieron de la posibilidad de tener que pagar un impuesto de un 5% a toda transferencia, pusieron el grito en el cielo. Un 5% más, no es justo. Nosotros somos pobres y si hay que pagarlo mejor no envío nada. El proyecto impone un cargo de un 5% a toda transferencia monetaria, tramitada por medios electrónicos, cheque, giro, fax o transporte aéreo hacia el exterior, incluyendo los Estados Unidos. Los 40 a 60 millones anuales que genere el impuesto irían al fondo de pensiones y anualidades de los maestros. Yo gano lo mismo y tengo que estar enviando ahora para pagar más. Ganando lo mismo. Actualmente se paga una comisión de entre un 3 a un 4% por enviar dinero en moneda americana hacia la República Dominicana. Las personas que envíe 100 dólares a Santo Domingo le cobran 104 y ahora le cobran 109. Si en caso de que se apruebe, yo considero que es abusivo. La medida de la autoría del representante Carlos Vargas Ferrer fue radicada en agosto. Por su parte, el cónsul de la República Dominicana aquí en Puerto Rico adelantó que esta medida debería ser reevaluada y también dijo que estaría solicitando a la legislatura que reconsideren su posición. Entendemos que cargarle la solución de un problema a lo que son los inmigrantes, que también pagan los impuestos, todos los impuestos de los demás ciudadanos, pues sería un poco injusto. Aunque dijo estar solidario con los maestros, el Comité Dominicano de Derechos Humanos repudió el impuesto. José Rodríguez cuestionó por qué la crisis la paga el pobre y no los que más tienen. Nosotros hacemos un llamado al honorable gobernador, con el cual hemos conversado, de que de seguir esto así, la comunidad dominicana se siente no solamente decepcionada, estamos esperando con ansia que pasen los tres años porque aquí se votó para un cambio y aquí se habló de no más abuso. Nosotros le hacemos un llamado al gobierno central, a la legislatura, que están despertando a un monstruo que está dormido, que es el pueblo de Puerto Rico. Cuando el pueblo se lance a la calle, Moody's no es que va a estar aquí para enfrentar al pueblo, es el gobernador y es la legislatura. Cuando el pueblo se lance a la calle, no va a valer nada que detenga a esa horda violenta ya harta de injusticia que es el pueblo de Puerto Rico. Rodríguez, quien sostuvo a la comunidad dominicana que le prestó el voto al gobernador se siente decepcionada, sostendrá mañana un almuerzo con el secretario de Estado David Bernier, funcionario al que le presentará sus preocupaciones. La medida sería considerada en la próxima sesión ordinaria y sería llevada a vistas públicas. Mardelis Jusino, Noticentro.